Buenas tardes, bueno, no hay mucho para decir, este es un día para nosotros muy sentido, muy especial. Seguramente, a mí me ha pasado y seguramente le ha pasado a muchos de los que están acá, que recordaron durante el día todo lo que pasó aquí el 20 de octubre. Los que no estábamos en barracas recordaron cómo se enteraron, quién se los contó, cómo reaccionaron frente al hecho de que una patota asesina haya matado a un compañero nuestro. Yo recuerdo particularmente que el día anterior había estado con Mariano en la casa, habíamos estado hasta la noche, y aquel 20 de octubre nos encontramos en el local de Avellaneda. Y recuerdo que tanto Mariano como los compañeros de la Juventud de la Zona Sur y los compañeros de Avellaneda estábamos muy comprometidos con la lucha ferroviaria. Había varios compañeros de la Juventud que estaban militando justamente ese conflicto, porque era un conflicto que llevaba muchos meses, que había conocido grandes piquetes, grandes cortes de vías, como había sido el 21 de julio, que había tenido movilizaciones al Ministerio de Trabajo, que había tenido una actividad en la Estación Constitución, que había intentado ser desmantelada por la burocracia que mató a Mariano el 20 de octubre. Y nosotros estamos empeñados a fondo en que triunfe la lucha ferroviaria, porque entendíamos que en la victoria de la lucha ferroviaria estaba una pelea estratégica para el movimiento obrero, para el pueblo trabajador. Estaba una pelea contra la tercerización laboral, contra las patotas y contra la burocracia. Nosotros queríamos que los tercerizados ganen, queríamos que los tercerizados pasen a planta permanente. A punto tal que aquel 20 de octubre, cuando la patota de la verde nos desplaza de las vías y realizamos una asamblea donde decidimos desconcentrar y retirarnos porque no daban las condiciones para cortar las vías, muchos de los compañeros nos sentíamos desmoralizados. Ahí fue cuando se ha contado ya varias veces que Mariano nos dice que, bueno, que esto era una lucha que seguía, que no habíamos podido cortar en esa ocasión, pero que era un triunfo haber movilizado hasta allí a los trabajadores. Incluso a la burocracia le representaba un costo tener que apalear trabajadores para que no puedan cortar las vías. Y horas después, cuando estábamos en el Hospital Argerich y nos movilizamos hacia Calleo del Corrientes, sentimos un compromiso en que no teníamos que aflojar ni un segundo por conseguir la justicia por Mariano, por que vayan en cana los responsables y por seguir peleando contra las patotas, la burocracia y la tercerización laboral. Mariano nos había mandatado que nuestro compañero haya caído y nos colocaba en nosotros la responsabilidad de seguir su lucha hasta el final. Estábamos comprometidos con la lucha de Mariano antes y después de que se haya asesinado nuestro compañero. A diferencia del gobierno, que antes del asesinato de nuestro compañero atacó la lucha ferroviaria a través del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Transporte, y que luego el asesinato de nuestro compañero la siguió atacando, diciendo que éramos los violentos que cortaban con palos y capuchas las vías, judicializando a los compañeros cuando se volvió a cortar las vías en diciembre de ese año. Miren qué diferencia que hay entre los compañeros de Mariano, entre la lucha que Mariano llevaba adelante y la expropiación política que el gobierno quiere, carece de sustento. A mí me toca militar, seguir militando en Avellaneda, y esta semana ha amanecido la ciudad con afiches con la cara de Mariano que los colocó el gobierno municipal, promocionando el festival que iban a llevar adelante. No solamente el anécdota, el hecho que relaté recién, refuta este intento, sino que también hoy justo estaba mirando una foto donde está nuestro compañero Mariano con un trabajador municipal del Partido Obrero que es delegado municipal, compañero Norberto Morón. Está Mariano con un megáfono y está al lado nuestro compañero con una prensa que dice que si los votás llega el FMI, seguramente, si los votás viene el FMI, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto. Era una agitación que se daba en la campaña electoral del 2009 cuando había elecciones y era una agitación sobre los trabajadores municipales. Mariano enfrentaba la política que la gestión del municipio de Avellaneda tenía para con los trabajadores municipales que lo somete a salarios de hambre, a precarias condiciones de trabajo. Lo enfrentaba todos los días en su militancia. Por eso es que rechazamos esta expropiación política. Mariano era un militante socialista que luchaba contra los trabajadores, luchaba contra el gobierno y luchaba contra la explotación de los opresores por sobre los oprimidos. Esta forma de expropiación donde se ataca la lucha de un revolucionario, de un luchador en vida y después de muerto se le intenta levantar pero vaciándolo de contenido político, choca contra quienes éramos sus compañeros y explicamos día tras día qué es lo que significa la imagen de Mariano Ferreira. Como decía el otro día un compañero, Mariano nunca se hubiera sacado una foto ni con la Municipalidad de Avellaneda ni con los funcionarios de la Municipalidad de Avellaneda. Nosotros tenemos que enfrentar esta expropiación política aunque nos dé bronca, que nos dé improtencia, aunque se nos haga un nudo en la panza, ver la cara de nuestro compañero en un afiche que no tiene nada que ver con las ideas que defendía Mariano. Para finalizar, compañeros, quería contarle una anécdota de a modo personal. Seguramente a muchos nos pasa cuando muere una persona querida, un amigo, un familiar, alguien que le acercara a nosotros, nos acordamos las cosas que podríamos haber compartido con esa persona. Recuerdo un día estábamos en el CBC en el principio del 2010 y estábamos juntando afiliaciones porque se había votado la reforma política y necesitábamos más afiliaciones que las que teníamos para presentarnos a elecciones. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos haciendo un break, yo recién empezaba a militar y los compañeros que estaban ahí también, estábamos bastante entusiasmados, habíamos sacado 20, 25 en un rato, entonces estábamos muy moralizados. Entonces, Mariano nos dice, bueno, mirá, está complicado porque después está el 1,5, es difícil que podamos pasarlo porque, bueno, esta reforma apunta a proscribir a la izquierda, se empieza a explicar algo. Nosotros decíamos, bueno, sí, pero tan difícil, bueno, sí, es difícil, nosotros igual vamos, vemos qué pasa, pero lo nuestro es un programa, la organización de los trabajadores, es más a largo plazo. Bueno, yo pensaba justamente, imagínense, Mariano, si hubiera vivido el ascenso de la izquierda, que la izquierda se desarrolla en centros de estudiantes, en los sindicatos, en los barrios, y que hoy ya forma parte de la realidad política del país. Esa es la impronta que lleva la bandera, que lleva la imagen de Mariano para nosotros. Luchar por una perspectiva política superadora, por el gobierno de los trabajadores, por la emancipación política de los trabajadores, y por el socialismo, compañeros. Nada más. Gracias.